Escóndeme, vamos a la raza, refúgiame en el lugar más cerca de tu corazón. Háblame, oh Dios, con tu tierra a todos, y no dejes de mi lado más, Señor. Ven de aquí, soy tu que llevar, dame como tú quieras. Todo pido, Señor, por favor, no me dejes de la paz. Ven de aquí, soy tu que llevar, dame como tú quieras. Ven de aquí, bajo tus alas, refúgiame en el lugar más cerca de tu corazón. Háblame, oh Dios, con tu tierra a todos. No te perderé, no te perderé. No te perderé, no te perderé, no te perderé. Háblame, oh Dios, con tu tierra a todos. Solo pido, Señor, por favor, que no me dejes de la paz. Ven de aquí, Señor, por favor, que no me dejes de la paz. Nunca me dejes de la paz. Ven aquí, voy a llevar otra vez como tú quieras. Solo pido, Señor, por favor, si no mereces nada. Ven aquí, Señor, por favor, si no mereces nada. No te quieras, diré, Señor, nunca, nunca me parece tu bebé.